La innovación social yo creo que es un proceso más bien por el cual desde la perspectiva de los actores del territorio o de la universidad pueden entregar valor y nuevas formas de hacer algo que ya había sido establecido y que no responde a los nuevos cambios que uno está observando en una sociedad tan globalizada, que cambia rápidamente y que permite, yo diría, vincularse, desarrollarse mejor y establecer nuevas formas de gobernanza entre los territorios. Estas jornadas para nosotros son muy importantes, tienen que ver con involucrarnos con procesos que ya están en marcha junto con otras organizaciones sociales del Conurbano bonaerense. Para nosotros es fundamental acompañarlos, ayudarlos en el proceso de fortalecer los emprendimientos y los emprendedores. Vamos a seguir trabajando conjuntamente para impulsar justamente que estrategias que se están desarrollando hoy en los territorios, que son innovadoras pero que muchas veces tienen dificultades de distintos tipos, dificultades en términos de escala, dificultades en términos de ampliación de sus capacidades y demás, puedan contar con este apoyo, con esta articulación de actores para potenciar, para fortalecer esas iniciativas innovadoras de la economía social y solidaria. Música 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 Música